Hoy estoy visitando a Rebeca Padilla, a ella la conozco prácticamente desde el día uno que vine a Estados Unidos, gracias a Melissa's Creation, que son hermosas flores, bueno yo en particular me fascinan las flores y he recibido bastantes arreglos de ella, pero también ella es la que me provee flores para eventos especiales en la embajada o cuando queremos también agasajar alguna cumpleañera, pero no había tenido la oportunidad de entrevistarte, de conocerte, de conocer tu emprendimiento y cómo surgió ese amor con las flores, Rebeca. Sí, muy complacida de tenerla acá, verdad, en nuestra casita en Germantown Maryland y pues como usted lo ha dicho, hemos creado flores bellísimas, verdad, para usted y este emprendimiento nació desde, en un momento trágico, verdad, que perdí mi trabajo, tuve la pérdida de mi trabajo y fue cuando dije, ¿qué voy a hacer? Me preocupé, tantos años aquí en Estados Unidos, tengo casi 19 años recibiendo acá en Estados Unidos y dije, ¿qué voy a hacer? Perdí mi trabajo y ¿cuál es el siguiente paso, verdad? Y mi esposo me dijo, tú eres muy buena en la creatividad, deberías de hacer tu propio negocio y de repente me acordé que a mi madre le gustan las flores, a las plantas y decidí emprender en el negocio de eventos y de la floristería específicamente. Y entonces eso pasa cuando una mala noticia, como es perder el trabajo o algo que uno no se espera, es lo que te empuja a dar ese siguiente paso e ir por más. Y realmente que tienes ese toque muy especial, no cualquiera. Esas combinaciones que haces me encantan. ¿Por qué razón fue, bueno, ya nos fuimos hace 17 años que apareces tu trabajo acá, pero ¿a qué edad te viniste de El Salvador a Estados Unidos? Sí, yo emigré en el 2005, era una jovencita de 19 años, verdad, yo me gradué de bacherato en El Salvador, en San Salvador, a los 17 y desde niña, desde los 15 años. Mi mamá me dijo, hija, ya tienes 15 años, tienes que empezar a trabajar. Madre salvadoreña, fuerte, guerrera, emprendedora. Mi mamá también era una empresaria en El Salvador, es, verdad, empresaria en El Salvador. Y ella me impulsó, verdad, la fuerza la traigo de mi madre, que me impulsó a trabajar desde niña. Entonces, ya cuando vine aquí a Estados Unidos, dije, bueno, es hora de emprender y hacer esto de un negocio. Excelente. Tú me estabas comentando antes de esta entrevista que tu mamá vive en Ilopango. Sí. En San Bartol específicamente. En San Bartol específicamente. Y que me decía qué difícil era poder irla a visitar, ya como salvadoreña en el exterior, que llegaba a su patria y que se encontraba con la dificultad de la inseguridad. Exactamente. Yo decidí regresar a El Salvador en el 2021, después de 17 años en Estados Unidos. Entonces, cuando regresé, le dije a mi madre, voy a visitarte. Mi madre me dijo, hija, acá no puedes venir, tenemos que pedir permiso, me dijo. Y yo le dije, madre, ¿a quién permiso? ¿A quién? ¿Verdad? Me asusté y me dice, a la jefa de la Mara. Entonces, no puedes venir, hija, acá, ¿verdad? Sin poder pedir una autorización especial que tú no eres, pues, marera, ni pandillera, ni nada de eso, sino que tú vienes de Estados Unidos a visitarme a mí. Y entonces, así fue como finalmente, después de 17 años, pude regresar a mi querido El Salvador. Wow, sí. Esas son las historias que muchos tenían en el pasado. Hoy, me imagino que puedes entrar con libertad las veces que quieras. Es más, llegar de sorpresa a ver a tu mamá. ¿Has vuelto después de esa ocasión? Sí, cuando regresamos en el 2021, y ahora vamos anual, ¿verdad? Mi hija de 7 años, tengo una hija preciosa, que es mi pilar, ¿verdad? También, mi esposo. Entonces, me decías que a Naomi sí le gusta ir mucho ahora a El Salvador. Sí, a Naomi, a ella le encanta El Salvador. En el tiempo que estuve en El Salvador, en el 2021, me quedé 3 meses, no me quería venir. Les soy honesta, a mi hija y yo íbamos a pedir nuestro almuerzo al comedor, y nos encantaba que pagamos 2 dólares 50. Y mi hija iba y me decía, mami, ahora voy a comer algo diferente. Iba, pedía carne guisada, con arrocito, ensalada, y nos decían, el fresco es gratis. Entonces, nosotros felices que nos dieran, ¿verdad? El fresco y las dos tortillas. Bueno, y tú me decías que si tienes planes, eso es mi reacción inversa. Lo que el presidente Bukele habló en Naciones Unidas, de cómo ahora, no solamente la gente ya se está quedando en El Salvador, sino que los que están afuera se quieren volver, ya sea a hacer turismo, como es tu caso, otros a retirarse, y otros a emprender, es decir, a formar un negocio con todos sus conocimientos y ser parte del milagro económico que se está buscando. Sabemos que las oportunidades se necesitan crear en El Salvador. ¿Tú has pensado algo? ¿Has pensado llegar a hacer algo en El Salvador? Sí, mi esposo y yo tenemos pensado invertir, y le estamos poniendo el ojo a lo que es el oriente del país, la unión. Y esto es un homenaje, ¿verdad? A mis suegros, mi esposo, él es ciudadano americano, nacido acá, Washington, D.C., padre salvadoreño, madre hondureña. Entonces, mi esposo me dice, necesitamos, ¿verdad?, ahorrar lo que es a nuestros suegros, ¿verdad?, que han sido un pilar enorme y un ejemplo, ¿verdad?, también ellos migraron. ¿Y de qué parte de la unión específica? Ellos son de Intipucá, yo soy de El Salvador, ellos son de Intipucá, un pueblito muy famoso, la unión que yo recientemente ahora en mi visita fui, conocí, y me quedé impresionada con esas casas bellísimas, ¿verdad?, porque todos los salvadoreños que son residentes de Intipucá son residentes de acá de Estados Unidos. Entonces, estamos pensando, mi esposo y yo tenemos un sueño, queremos hacer un hotel boutique. Y el hotel boutique es como más diseñado para personas que quieren venir, que quieren comer rico, pero al mismo tiempo que quieren sentirse en casa, ¿verdad? ¿Y a dónde específicamente? Ya me dijiste la unión, pero ¿has visto alguna playa o allí en Intipucá o en la unión o a dónde, más o menos? Nos gusta mucho Playa Las Flores, mi esposo fue, es una playa lindísima, no había piedras, un panorama fenomenal, entonces mi esposo fue y visitó y nos encantó, precisamente nosotros pues al otro año tenemos pensado celebrar nuestro aniversario y mi esposo me dijo, lo vamos a celebrar en El Salvador. Bueno, ahí está muy bien ese amor que ustedes le tienen a la patria. Y qué bonito que estos proyectos ahora sí pueden ser posibles gracias al presidente Bukele y la seguridad, porque realmente la seguridad es el pilar para la tranquilidad de cualquier familia. Y ahora por eso es que el auge del turismo y nos hacen falta hoteles en todo el país. ¿Cuánta gente de Oriente está a la expectativa de que ya se empiece a construir? Bueno, ya están haciendo las fundaciones del aeropuerto, pero es una, digamos, una obra muy esperada por toda la gente de Oriente que les va a facilitar aún ir más. A mí me decía una empresaria salvadoreña, si hoy voy cada dos meses cuando esté en el aeropuerto, voy a ir todos los meses. Y este es como el reencuentro con su patria. Y me imagino que es lo mismo para ti. ¿Nunca imaginaste que quizás en tu futuro te ibas a reencontrar con el país y querer invertir en El Salvador? Realmente esto era un sueño que era imposible, ¿verdad?, de lograr. Le voy a ser honesta, embajadora. Este era un sueño imposible para los salvadoreños que residimos en Estados Unidos, ¿verdad? De que estamos echándole duro a la mano de obra, al trabajo, a nuestro emprendimiento, a nuestras empresas, porque no había la seguridad, ¿verdad? Entonces era como, ok, no puedo decir que soy empresaria porque entonces tengo una repercusión en mí y mi familia, ¿verdad? Entonces ya ahora le agradecemos a usted infinitamente porque ahora la DAS para Salvador ya no está olvidada, ¿verdad? Ya nosotros ya tenemos una voz. Entonces precisamente yo ya pude votar, voté en línea. Fue la primera vez que voté y dije, esto es maravilloso, todo lo que hace la tecnología. Y ahora ya me siento que ya estoy siendo parte del cambio, parte de todo lo lindo que está pasando en El Salvador con el desarrollo y también con el trabajo excepcional suyo, ¿verdad? Como primeramente que Dios la bendiga y la siga dando la fuerza porque usted es maravillosa, no solamente acá en Estados Unidos, pero también, ¿verdad? Afuera del territorio de Estados Unidos, ahí en El Salvador. Y pues nuestro presidente, ¿verdad? Que nuestro presidente, yo estaba revisando ayer que salió en la revista Time y es un hombre pues que a Dios le da la sabiduría y he estado pues empapándome bastante, ¿verdad? De la información con todos los proyectos que tiene El Salvador e inyectándome, ¿verdad? Ese positivismo para poder regresar y poder invertir y estar en casa, ¿verdad? No hay como estar en casa. Total. Qué orgullo se siente tener un presidente que nos represente de esa forma y que aparezca con ese liderazgo en la revista Time y apareció en otras revistas y que uno se siente de verdad identificado y con orgullo de alguien que ha hecho muchos cambios en el país. Así que, bueno, no solamente yo que trabajo y estoy de cerca con él, que es una gran persona, pero también para toda la diáspora creo que es de gran orgullo los cambios que ha hecho y que nos representa también a otro nivel porque todo el mundo quiere presidente Bukele. Un presidente Bukele en su país, pero solo los salvadoreños lo tenemos. Y lo que me encanta es que dicen ahora los salvadoreños estamos de moda. Sí, sí, sí. Donde está un salvadoreño hay trabajo fuerte, emprendimiento, empoderamiento y ahora estamos de moda, ¿verdad? Donde está un salvadoreño todos queremos estar porque somos trabajo lindo, trabajo honesto, trabajo íntegro y pues eso es lo que significa ser salvadoreño. Gracias, Rebeca. Creemos que tienes mucho por quedar todavía y gracias por pensar en volver a tu patria, en reencontrarte con El Salvador, hacer negocios en El Salvador y espero ver ese hotel boutique ahí en la playa de las flores y visitarlo y además apoyarte. Sabes que nosotros desde la embajada apoyamos los emprendimientos, les ayudamos en el proceso para que sea una realidad y eso creo que es parte de lo que me emociona en mi trabajo, ver cómo tu sueño se materializa. Así que Dios se bendiga y gracias por alegrarnos la vida con las hermosas flores que tú haces. Así que enséñame cómo es que haces tu arte. Manos a la obra, Rebeca. Vamos a ver, ¿qué vas a hacer? Les voy a hacer algo bien sencillo, ¿verdad? Una base cerámica que todos lo podemos hacer en casa. También damos clases de floristería, ¿verdad? Para empoderar a las mujeres salvadoreñas y las mujeres latinas, ¿verdad? Emprender desde casa. Entonces le pusimos ya el agua acá, ¿verdad? Que es algo pues súper fácil, ¿verdad? Una base. Y este lo que se llama es la comidita, ¿verdad? De las flores que las mantiene. ¿Como la vitamina? La vitamina, sí. Que las mantiene pues frescas, ¿verdad? Cuando nos llegan arreglos de flores, en algunos casos o compran unas orquídeas, trae eso. Entonces eso es básico, ponérselo para que duren. Esto es básico, ponérselo para que duren, pero también las flores crean bacterias. Entonces es importante cambiarle el agua cada dos días y mantenerlas hidratadas. La hidratación es número uno, ¿verdad? Porque ellas son vivas. Entonces necesitamos mantenerlas hidratadas. Entonces yo normalmente le pongo dos, ¿verdad? Para que esto se mantenga bien. Para que duren. Para que dure bastante. Entonces voy a hacer un arreglo básico, ¿verdad? Un arreglo floral básico con estas arrozas rojas que son bien populares, ¿verdad? Para el día del amor, para el día de la mamá. Entonces lo hacemos acá, ¿verdad? Un arreglito básico. Pueden ser entre 12, 15. Este como es una base pequeña, sería como 12 rosas, ¿verdad? Ok. Una docena. Para poderlo hacer una docena, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Le vamos a poner cuatro más. ¿Cuál es quizás la creación que a ti te ha hecho sentir más orgullosa? ¿O algún evento así especial que has tenido? Sí. Hemos tenido, pues pienso que todas nuestras flores las hacemos con amor, ¿verdad? Porque nos encanta lo que hacemos. Pero sí, lo más lindo que he hecho en toda mi carrera profesional es cuando hicimos, ¿verdad? Flores para la Casa Blanca. Wow. Fue invitada. En ese momento estaba la señora Melania Trump en la casa junto a su esposa, ¿verdad? Donald Trump. ¿Los conociste? Ah, no, no tuve la oportunidad de comenzarlas. ¿Solo le contaste el evento? Sí, y a ella le encanta el rojo. Este es el color favorito de ella. Entonces ella... Entonces era de rosas rojas. Rosas rojas y verdes, pero ella quería que predomine el rojo. Ok. El rojo es su... Y me imagino que todo el protocolo para entrar a la Casa Blanca es bien... Es riguroso. Y sobre todo llegar a trabar, me imagino que le pasara un scan a todas las flores. Sí, tenemos que quitarle, ¿verdad? Lo que son las hojas, porque las hojas también crean bacteria. Las hojas al tocar el agua crean bacteria, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos, pues, que todas las hojitas sean retiradas. También las flores tienen espinas, ¿verdad? Nosotros las limpiamos bien para asegurarnos, ¿verdad? Que nuestro cliente también no vaya a tener, ¿verdad? Accidentes o que vaya a haber algún inconveniente. Entonces, las limpiamos bien, pero este es un centrito de mesa que cualquier persona puede hacer desde su casa. Que compre las florcitas ahí en el supermercado. Claro. Donde es bueno que aquí te venden flores en todos lados. Sus eventos especiales, ¿verdad? Cuando tengan cenas. Sí. Unas visitas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos lo que es un bouquet, ¿verdad? De 12 rosas. Entonces, yo lo que normalmente hago que este es un atirro especial. Para flores. Un safe especial para flores. ¿Verdad? Entonces usted lo amarra. Lo amarramos acá, ¿verdad? No las dejamos muy socaditas porque queremos que tenga un poquito de volumen también el arreglo. Entonces, yo lo que hago que lo mido, ¿verdad? Lo mido. La altura. Lo medimos. Va a ser bajito. Sería hasta acá, ¿verdad? Lo cortamos. Estos son clíper especiales para floristería. Tijeras especiales para floristería, ¿verdad? Bueno, tú nos has ayudado a montar varios eventos en la embajada. El último fue el de los chefs salvadoreños, sabores. Y ahí te pedimos a ti como tropical. Por ejemplo, aquí si ustedes ven, no hay nada tropical. Pero porque son flores que se encuentran en El Salvador. Bueno, yo en mi jardín tengo bastantes flores tropicales en El Salvador. Por eso fue el tema tropical. Entonces, tú dependes de lo que te pidan. Sí, digamos. Nosotros hacemos todo. Todo lo que se requiere de flores naturales lo hacemos, ¿verdad? También ahora estamos como emprendiendo en lo que es preservado, ¿verdad? Las flores, las rosas preservadas, que duran hasta tres años. O sea, son flores naturales, son rosas naturales, pero son preservadas. Excelente. Entonces, duran hasta tres años. El evento, nos encantó el evento. Bastante colorido, con hojas. Ya me empezaron a escribir varios chefs que quieren ser parte de la próxima edición. Eso es muy positivo. Ahí estaremos. La verdad que gozamos mucho las flores. Después de ese evento, no dejaron de caer órdenes porque querían tropicales. Querían tropicales. Que me alegro. Y los tropicales duran mucho. Sí, sí, sí. Lo lindo de los tropicales es que duran mucho, duran infinidad. Incluso, bueno, los míos que llevé a la embajada, el día de ayer los tiramos, los que sobraron. Wow. O sea, fueron una durabilidad de nueve días. Sí, sí, las flores tropicales son muy, pero muy agradecidas. Y bueno, entonces aquí, este... Es algo básico y hicimos algo básico. Yo te pregunté, porque tú a veces abres las flores, ¿cuándo es que abres las rosas y cuándo no? Ok, las rosas las abrimos si les queremos dar volumen, ¿verdad? Eso lo aprendimos en las clases de floristería porque me he preparado bastante. Entonces, a eso le llamamos reflex, ¿verdad? En inglés. Esto quedó lindo para un bañito, para una mesa de cena, para adornar los postres. Y es algo súper fácil, ¿verdad? Sí, pero tiene su técnica. Su técnica, sí. Bueno, a las flores también nosotros las podemos ayudar, ¿verdad? Ellas son, como dije, son vivas, son delicadas, pero al mismo tiempo podemos hacerlas ver más hermosas, ¿verdad? Son como nosotros las mujeres, ¿verdad? Que necesitamos arreglar nuestro maquillaje, nuestro cabello para vernos lindas y ellas son lindas igual. Entonces, lo que hacemos es que podemos hacer esta técnica acá, suavemente, ¿verdad? Nosotros las doblamos para poderle dar un realce más grande y que las rosas puedan, ¿verdad? También lucir su belleza en la máxima expresión. Entonces, esto lo hacemos aquí, ¿verdad? Ay, qué belleza. Ya queda así. También lo que podemos hacer, ¿verdad? La podemos abrir un poquito más así, suavemente, para que ella quede así. Divina. Entonces, si miran la diferencia entre una y otra. Sí, sí. Y es la misma rosa. Exactamente. Bueno, te agradezco nuevamente, Rebeca. Gracias por ser esa mujer emprendedora que siempre está dispuesta a apoyar. Y en la embajada, pues, obviamente, hemos apoyado muchos proyectos muy interesantes, muy especiales. Y además, también creo que eres el reflejo de lo que la mujer salvagraña es, que sale adelante a pesar de la adversidad. Es que Dios te bendiga. Amén. Gracias por ser socia para el desarrollo. Gracias. 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 Gracias.